Tranquilo, ¿no? Siempre me dicen que haga lo correcto el tenedor Siempre solo en el lado izquierdo Que las ventanas siempre cerradas Que el frío por las noches Que el calor por las mañanas Y digo, ¿por qué? ¿para qué? ¿Cómo cuando así lo que importabas Cuando estabas en mi cuarto amigo, hermano? No sabes cuánto extraño Recorren los caminos que trazamos hace años Y algunos se fijan en cuantos acordes Tienen las canciones para que dan conformes Otros en cuantas nubes tiene el cielo Para ver si conviene dejar de mirar el techo ¿Por qué? ¿para qué? ¿Cómo cuando así lo que importabas? Cuando estabas en mi cuarto Éramos dos, solo dos Dos acordes La voz y los ladridos Siempre encontraban ordenidos Solo dos Dos acordes A ver si encuentran algo propio Con sus cuentas Como ella A ver si encuentran algo Dígame ya Dígame ya Dígame ya ¿Cuánto queda para reencontrarnos? Como sea y como pueda Sé que no Encontraré respuestas Si acaso no avanzo Siempre pensando en tus huellas Y digo ¿Por qué? ¿para qué? ¿Cómo cuando? Si lo que me importa es no olvidar lo que pasamos Sabes Que nunca fuiste perro y yo nunca fui tu amo Éramos dos Éramos dos Seremos dos Seremos dos Seremos dos Seremos dos Seremos dos